Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hace poco me regalaron este Baryonix de Safari Limited, es una figura muy chida pero me parece que sería buena idea repintarlo y hacerle una ligera modificación, quiero repintarlo como un dibujo que hice de Baryonix en 2021 me imagino este animal de color verde, me imagino pues prácticamente como lo dibujó Luis Rey, si no me equivoco lo primero que hice para este repintado fue pegarle al Baryonix todas las escamas grandes que tienen la parte del lomo en mi dibujo llámenles osteodermos o como sea, yo les digo escamas grandes estas escamas son palillos, los recorté y los estuve pegando hasta que por fin quedaron bien entre comillas porque si son frágiles cuando quedó esa parte, lo siguiente fue aplicarle una capa de primer a toda la figura para tener una base uniforme en la que pintar lo siguiente ya era repintar la figura y debo ser honesto, no fue tan directo como en otros customs o repintados que he hecho este fue un poquito prueba y error quería que sirviera con mi dibujo, pero al mismo tiempo no tenía muy claro como llegar hasta ahí obviamente lo primero que apliqué fue el blanco gran parte de mi dibujo de Baryonix es blanco y además ayuda a resaltar los colores finales para la base de la parte verde apliqué un verde amarillento a la parte de blanca le di un lavado de pintura plateada elegí plateado porque no estaba seguro que un negro o un gris me fuera a dar el resultado que yo quería la parte verde amarillenta había quedado muy brillosa para mi gusto así que le apliqué un dry brush de pintura verde claro no lo grabé, pero pinté la papada del Baryonix con una pintura roja que con el blanco se convirtió en rosa no me convenció como quedó la parte verde le faltaba algo amarillento o café pero tampoco que fuera tan opaco así que se me ocurrió la brillante idea de usar pintura dorada el interior de la boca lo pinté con un rosa claro y luego le puse sangre falsa la parte verde, sorpresa, quedó muy brillante con el dorado así que le apliqué otro dry brush con pintura verde clara luego le pinté franjas con un verde un poquito más oscuro con otro verde más oscuro pinté las escamas grandes del lomo luego con una mezcla de negro con pintura plateada pinté las franjas que van por todo el costado del dinosaurio obviamente quedó muy opaco así que hice una mezcla de verde y dorado y se la apliqué a todo lo verde de la figura después pinté la cresta y los cuadros oculares con una mezcla de rojo carmín y rojo fluorescente luego pinté los dientes con una mezcla de pintura crema, amarilla y blanca después con una mezcla de pintura que no me acuerdo con qué lo hice pinté las garras por último pinté los ojos de amarillo que nunca falla las pupilas las pinté con un estilizador el siguiente paso era aplicar a la figura unas capas de spray laca mate y a lo que se debía brillar le apliqué una capa de resina brillante y aquí está la figura repintada me gusta mucho cómo quedó este Varianitz es una representación fiel de mi dibujo en mi opinión es mi mejor custom bar repintado claro que no siento que es como tanto promedio como que se ve bien pero tampoco se ve pues increíble o extraordinario solo como que funciona y se ve bien siguiendo con la tradición vamos a darle vueltas en este plato para que se vea de varios ángulos y en fin espero que les haya gustado el vídeo de hoy fue un repintado rápido entre comillas pero bueno si les gustó el vídeo y este repintado dejen su like si no fue así dejen su dislike y comenten qué no les pareció compártan el vídeo con gente que le pueda interesar este tipo de contenido suscríbanse si aún no lo están y nos vemos después i i i i i i I want it or ain't it And I've got to have it She's got love like quicksand Only took one touch of her hand Blow my mind in a minute so deep That I can't eat and I can't